Bueno, lamentablemente las inclemencias del tiempo han impedido que se pueda celebrar el primer encuentro de los barranqueros en Santiago. La lluvia nos ha impedido que podamos celebrar este evento. Al menos hemos hecho el intento, nos sentimos contentos de que hicimos nuestro mayor esfuerzo para hacer posible la actividad y ya entonces tendremos que poner la misma para otra ocasión debido a que la lluvia ha complicado un poquito el panorama. Ya en otro momento, se va a hacer una nueva fecha en el cual podemos realizar la actividad y se va a realizar en un lugar cerrado, cuando sea el aire libre. Cuestión de que no tengamos que lidiar con la lluvia. Cuando esté lloviendo, pues podamos nosotros hacer la actividad sin ningún tipo de problema.